Una de las cosas que tienen que ver los nuevos gobernadores, y es una recomendación, es que el dinero que se les transfiere, que por derecho les corresponde, el dinero que va a los municipios tiene que utilizarse para obras en beneficio de la gente, porque muchas veces se utiliza para gastos administrativos, para compra de vehículos de lujo, para tener asesores, para tener gastos innecesarios para ejercer el presupuesto sin beneficiar a la gente. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, sí el programa, pero no es, a ver, mándennos más dinero. De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, de lo que se recauda, un porcentaje va a los estados y a los municipios. Está reglamentado y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos, nunca. Y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales, pero no se justifica, no es justo que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales, municipales estén en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable, o los sueldos, no sólo de presidentes municipales, regidores y viáticos y otros gastos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.